¿Quiénes son dichosos hoy? ¿Quiénes son felices, dices tú, Señor, dichosos los pobres, los que nada tienen, porque suyo es el reino de Dios? ¡Dichoso el que sufre, feliz el que llora, porque tiene su consuelo en Dios! ¿Quiénes son dichosos hoy? ¿Quiénes son felices, dices tú, Señor? ¿Quiénes son dichosos hoy? ¿Quiénes son felices, dices tú, Señor? ¿Quiénes son dichosos, dices tú, Señor, dichosos los pobres, los que nada pueden, porque obtienen su fuerza de Dios? ¡Dichoso el paciente y el que es compasivo, porque obtienen su herencia de Dios! ¿Quiénes son dichosos hoy? ¿Quiénes son felices, dices tú, Señor? ¿Quiénes son dichosos hoy? ¿Quiénes son felices, dices tú, Señor? ¿Quiénes son dichosos hoy? Dios, los que nada exigen, porque de ellos podrán ver a Dios. Dios, dichoso el que lucha, feliz el que es justo, porque ellos son hijos de Dios. Dios, dichoso el que lucha, feliz el que es justo, porque ellos son hijos de Dios. Dichosos ustedes, si es que los persiguen, pues de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, cuando los calumnien, porque grande será el premio de Dios. Dios, ¿quiénes son dichosos hoy? ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes son felices? ¿Cuándo soy dichoso? Gracias.